E imagínense el doctor Jorge Bazán Mayra, quien está preocupado también por su sector en estos días que se aprueba presupuestos para el sector salud como integrante también del sindicato, doctor. ¿Qué coletar al respecto? Un cordial saludo para todos ustedes. Sí, ciertamente desde la direza, ahora también como parte del equipo de trabajo, el personal profesional y todo lo profesional, tanto asistenciales como administrativos, hay una agrupación que es el sindicato de profesionales de la salud que como parte también de la Federación Nacional de Profesionales se viene haciendo una serie de acciones a nivel nacional y hoy en día, que es una fecha importante, el tema del presupuesto para el próximo año, entonces se definen muchas expectativas, se define también la esperanza de todos los trabajadores que buscan de alguna forma una motivación, una estabilidad y un bienestar, no solamente para el personal, sino también para la familia de todos los trabajadores de la salud. Entonces, en ese sentido, con el apoyo del Ministerio de Salud, también congresistas de varias regiones, se viene impulsando a través de la participación, tanto en la Comisión de Presupuestos del Congreso como también en el Pleno del Congreso, se aprueben algunas demandas como por ejemplo el tema del nombramiento, también el ascenso automático, el cambio de grupo pasional y otros incentivos económicos que por muchos años se vienen postergando, considerando que el país ha estado en un proceso de recesión, pero sin embargo, cada vez se viene recuperando la economía, pero también se viene agudizando problemas socioeconómicos que afectan a las familias. En ese sentido, siempre es una necesidad del personal de salud ver mejorados sus incentivos económicos y por lo tanto, a través de los sindicatos, se vienen haciendo estas gestiones y esperamos pues que todos estos anhelos se concreticen ya el día de hoy, que debería ya aprobarse el presupuesto para el próximo año. Sabemos y somos conscientes que el presupuesto no alcanza para solucionar todos los problemas que tiene el Perú y en el tema de salud, yo creo que hay un avance en este año y lo único que rogamos es que nuestras autoridades pues hagan un buen uso de esos recursos y que también el personal de salud, tanto administrativos como sobre todo los profesionales de salud, vean concretizadas sus anhelos con la aprobación de estas demandas que ya a través de la federación y a través de los sindicatos se viene luchando día a día. Un ministro cajamarquino que conoce la realidad de toda esta región, pero en su mar, también le va a aportar. Sí, yo creo que sí, he tenido la oportunidad de verlo en Lima, he tenido también la oportunidad de conversar con él y algunos de sus asesores, sus allegados, en ese sentido yo creo que no puedo desconocer de que el ministro César Vázquez siempre ha tenido la apertura. También entiendo de su posición, es difícil también atender todas las necesidades, sin embargo lo que le pido es que priorice, que vele por el tema de la meritocracia, que también priorice algunas demandas que por años vienen siendo renegadas y que también hay unos acuerdos y compromisos que no se han cumplido y en ese sentido el ministro tiene la oportunidad de poder cumplir con esos compromisos y obviamente satisfacer estas demandas de los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales de la salud pública. Y además la brecha en personal de salud, en profesionales del sector, es grande, ¿no? Por eso la atención tiene muchas críticas, sin embargo esto no tiene que ver solamente con las ganas que le pone el personal, sino que no se dan abasto. Sí, yo creo que el tema de la brecha de recursos humanos es bastante amplio, en ese sentido yo creo que el ministro, sus asesores, deben apoyarse sobre todo de los sindicatos, de las federaciones, porque al final no somos enemigos, somos parte de un solo equipo y creo que si llegamos a una mesa de trabajo y llegamos a acuerdos, podemos sacar adelante el sector. No podemos sacar adelante el sector cuando hay problemas álgidos que no se satisfacen y en ese sentido genera un malestar, una inconformidad y así no se puede trabajar en el sector. Con personal respetado, con personal motivado y con un ministro con ganas de trabajar, yo creo que el personal de salud se suma a ese esfuerzo y en ese sentido no creo que si se hace un trabajo conjunto, se pueden lograr muchas cosas en beneficio de la salud pública, de no solamente Cajamarca, sino de todo el Perú. Gracias.